Que yo soy un travieso Me dicen mis hermanos Porque cuando era niño No me amarraron las manos Tal vez era por eso Que soy yo en mano larga Cuando estoy con mi novia Yo no resisto tocarla Pongo la mano aquí Pongo la mano allá Mi novia se molesta Que vergonza a mi me da Pongo la mano aquí Pongo la mano allá Me dice el batalleto Que ya viene mi mamá Ayer allí en el cine Me acusaba una vera Que le bajé la media Que le robe su cadera Llegó la policía Me pidió explicaciones Yo creía que mis manos Tenían buenas intenciones Pongo la mano aquí Pongo la mano allá Mi novia se molesta Que vergonza a mi me da Pongo la mano aquí Pongo la mano allá Me dice el batalleto Que ya viene mi mamá El buen sol Dicen que con las manos Hay hermano del alma Donde andaran los mías Que yo no encuentro la calma Y lo que ha arrepentido Solo le pido a Dios Tan solo es un castigo Que tan solo tenga dos Pongo la mano aquí Pongo la mano allá Mi novia se molesta Que vergonza a mi me da Pongo la mano aquí Pongo la mano allá Me dice el batalleto Que ya viene mi mamá Y a todas las muchachas Les quiero aconsejar Que no me tengan miedo Que no lo hago por maldad Es que tengo un defecto Está en la realidad Pero como estoy ciego Yo las tengo que tocar Pongo la mano aquí Pongo la mano allá Mi novia se molesta Que vergonza a mi me da Pongo la mano aquí Pongo la mano allá Me dice el batalleto Que ya viene mi mamá ¿Y qué vamos tan cerca Compadre? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!